Nicaragua recibió las copias de estilo del embajador de Bélgica, informó la vicepresidente del país, Rosario Murillo. Y hoy también nuestro canciller recibió las copias de estilo del embajador de Bélgica, que habitaba ante nuestro país, hermano Daniel Bertrán. Fue el canciller quien dio la bienvenida transmitiendo los saludos de la presidencia, nuestra presidencia, del pueblo presidente, y expresándole nuestro contento, porque regresa como embajador a nuestro país. Él mismo nos cuenta cómo fue su primera visita, vino por turismo, y bueno, viene con el deseo y el compromiso de conocer más de nuestra historia y cultura. Asimismo, la República Eslovaca recibió el placer del embajador de Nicaragua. Tenemos también la alegría de mencionar que le ha sido concedido el placer como embajador de nuestro pueblo y gobierno en la República Eslovaca a nuestro compañero Mauricio Carlos Alberto Gelli. Él estará representándonos ante la República Eslovaca desde Madrid, concurrente desde Madrid. Para Noticias 12, Luisa Centeno.